Hola choriceros. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el Deportivo Toluca. Diablos Rojos del Toluca FC solicitó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol revisar el caso que involucraba al directivo de los Gallos de Querétaro, Ángel Raúl Sosa Hernández, quien provocó al portero, Tiago Boulpi, justo cuando culminó el partido de la Liga Mexicana en la Bombonera. Hoy, a través de un boletín de prensa, la Comisión Disciplinaria desveló el duro castigo que recibió el integrante del Cuerpo Técnico de los Querétanos, una vez realizado el estudio de las pruebas y documentos aportados para tomar una resolución. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informa la sanción al Club Gallos Blancos de Querétaro. Tras los hechos acontecidos el pasado domingo 8 de octubre de 2023 al finalizar el partido entre los clubes Toluca vs Querétaro, en el partido de la jornada 12 de la apertura 2023 de la Liga MX, comienza el comunicado. Al señor Ángel Raúl Sosa Hernández, directivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, una suspensión de un mes, en todos sus derechos y funciones como directivo tras cumplir a partir de que se notifique la resolución, aunado a una multa económica, señala la disciplinaria. Por tal motivo Ángel Raúl Sosa Hernández durante su periodo de suspensión no podrá realizar ninguna de las actividades descritas conforme al artículo 92 del Reglamento de Sanciones 2023-24. En cuanto a la franquicia de los Gallos de Querétaro, la Comisión Disciplinaria apercibió sobre la conducta futura de sus empleados, ya que en caso de que este tipo de situaciones vuelvan a acontecer, la misma podrá imponer sanciones más severas.